Arranca un año nuevo y no puedo dejar de pensar en las cosas increíbles que nos dejó el 2022. Experiencias por el mundo que compartí junto a ustedes y me emociona saber que solo es el comienzo. En este video vamos a ver 3 claves fundamentales para hacer mejores Instagram Reels, para ayudarte a que lleguen a más gente y se vean más profesionales. Al mismo tiempo vamos a estar viajando con mi mamá, que nunca había hecho un viaje con ella, así que es la oportunidad perfecta para que me acompañe a uno de los paisajes más épicos que tiene el norte argentino. Más específicamente, Cafayate. Spectacular, un sueño. Hola. Bueno, creo que sobra la explicación de qué son las Instagram Reels, pero vamos a comentar un poco de qué son. Hoy en redes sociales la mayoría de cosas se está moviendo alrededor de videos de corta duración y en vertical, que básicamente los más populares que son los Reels, que son de Instagram. Yo como filmmaker, personalmente, me gusta mucho más consumir el contenido horizontal porque lo puedo disfrutar mejor, pero no puedo mirar a otro lado porque los Reels realmente lo mira la mayoría de personas y es otra forma de comunicar. Y creo que como creador es clave dominar este tipo de formato para poder enviar mejor nuestro mensaje con los recursos que tengamos, sacando todo lo negativo de lado. Ya después de un tiempo estudiando estos tipos de formato, me di cuenta que hay tres principales que tienen más éxito. El primero son los montajes, que son como tomas una al lado de otra, haciendo un montaje en edición, que transmiten una historia o que también pueden transmitir algo visualmente placentero. El segundo son los One Shot, que básicamente es una toma sola, que nos puede llegar a transmitir algo que se utiliza muchísimo en viajes. Y después lo otro es el detrás de escena con el resultado, que básicamente muestran un video, una foto hecha muy llamativamente y después muestran cómo básicamente se hizo o el detrás de escena de eso. La verdad es que hay una amplia gama de contenidos en Instagram y realmente la clave es sobresalir del ruido. Pero por suerte con Instagram y los algoritmos no tenés que hacer una cuenta grande para que tu video se viralice y llegues a muchísimas personas. La primera clave es cómo filmarlos y básicamente tenés que prestar atención a qué dispositivo tenés y saber utilizarlo bien. Realmente hoy en día la gente está más dispuesta a consumir el contenido orgánico, por lo que por ejemplo el celular es lo mejor, hasta más que la cámara profesional, para hacer este tipo de contenidos. Así que creo que no hay excusas hoy en día para hacer Reels y para dedicarse a la creación de contenido. La clave es tener un celular que filme a una calidad aceptable y poder filmar lo más estable posible. Si no lográs un buen resultado, por ejemplo con la mano, hay muchos dispositivos para el celular, como por ejemplo el Osmo Mobile, que es el personal que yo uso, que la verdad es que me ayuda a hacer tomas más creativas y si quiero hacer movimientos más profesionales y demás, la verdad es que viene bastante bien, pero tranquilamente lo podés hacer con tu celular en la mano, lo sacás en el momento que surja y poder empezar a filmar. El celular es lo único que necesitamos. Además para hacer tus Reels mucho más ricos visualmente, te recomiendo que utilices los diferentes lentes de cámara que trae tu celular para poder tener resultados más diferentes y para que no se vea todo con la misma focal. Dale, ma, eh. Bien. Último esfuerzo. Qué hermoso el paisaje. Bueno, en este caso vamos a hacer otro tipo de toma con las montañas de fondo y las dunas, que se ven increíbles. Vamos a los tres focales para crear profundidad con las montañas. Ahí vamos. Y a mí me tocó la mejor modelo, pero también la más exigente. Sí, por supuesto. Bueno, una fotito. La siguiente es la idea y la verdad es que es muy importante, al mismo tiempo bastante difícil, porque no sabemos qué video se puede llegar a hacer viral, pero podemos darle unos ingredientes para potenciarlo. Nuestras ideas, por ejemplo, pueden salir de tendencias o de audios que sean populares en el momento, haciendo que la plataforma eleve tu contenido. Pero ojo, vamos a intentar hacerlo lo más temprano posible, porque cuando hay una saturación, la verdad es que se repite, se repite este tren, y es más difícil sobresalir entre tanto ruido. Una idea, por ejemplo, en los reels de viajes es que transmitan sensaciones. Hacer diferentes tomas o mostrar una historia, un viaje y demás, que transmita algo y que la gente realmente se quiera sentir ahí. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que queremos transmitir es inmensidad, entonces voy a hacer una toma con el celular, ahí Nati básicamente va a caminar por ahí, y se va a ver todo esto que es súper grande. La ventaja que tiene en el celular, por ejemplo, en este caso, es que tiene el angular y es vertical, y en este tipo de paisajes queda perfecto. Porque si, por ejemplo, nos ponemos a analizar reels, por ejemplo, este video que yo subí de Noruega, que básicamente es abriendo la carpa, llegó a casi 3 millones de visitas y 193 mil likes. Y realmente la verdad es que es una toma muy sencilla, es un one shot, directamente yo abriendo la carpa, y mostrando la inmensidad y lo lindo que es el lugar, pero lo que tiene interesante es como está filmado en primera persona, es que realmente la gente se siente como identificada y comparte con la gente que le encantaría estar en ese lugar. Entonces lo vuelve un contenido mucho más compartible. Bueno, ahora estamos en los patios de Cafayate, al lado de la bodega Esteco, y la verdad es que es un lugar espectacular, acá estamos conmigo con mamá. ¿Y qué más? ¿Qué tal? Espectacular, un lugar soñado. Y la siguiente clave es aprender a editarlos, porque una cosa es filmarlos, y otra cosa es completar el otro 50%, que es la edición, que es algo clave. Y la verdad es que juntos, si se complementan cómo saber filmar y editar, es una herramienta súper poderosa. Y no te preocupes si recién estás arrancando, porque la verdad es que hay que hacer 100 videos malos para comenzar a hacer algo bueno. Realmente algo como la edición, no se puede enseñar a hacer buenos videos, sino que esto viene con la práctica, con el gusto y con el hecho de la experiencia. Y yo creo que realmente si practicamos por varios videos, ya nos van a poder empezar a salir videos, y un conjunto de tomas que sean visualmente más placenteras. Con respecto a programas para editar con el celular, la verdad es que yo dije bastantes en los videos anteriores, pero mi recomendado es Bien o CapCut, que son aplicaciones gratuitas para poder editar tus videos, y además traen con un montón de funciones bastante interesantes para poder utilizar. Algunas de las características favoritas para mí, por ejemplo, cuando estamos editando con audios, básicamente lo que vamos a hacer es grabar la pantalla en el audio o en la canción que vamos a descargar de YouTube o lo que sea, y vamos a poder seleccionar bit por bit para poder editar el video en nuestra aplicación de edición y no tener que estar adivinando entre toma y toma hasta después ponerle el audio en Instagram. Así que la verdad es que es un buen tip esta herramienta, este programa para poder hacer la edición lo más eficaz posible. ¿Se acuerda que una vez estuve hablando acerca de cómo conseguir esos colores fílmicos, estilo Hollywood, bastante pros con la cámara? Bueno, ellos son The Hainzer y están esponsoreando el video el día de hoy. Bueno, resulta que crear una aplicación para editar fotos y videos con el celular y básicamente con estos mismos efectos de cámara vintage. En este tipo de programa podemos elegir qué tipo de rollo fílmico, podemos elegir diferentes cámaras como presets, pero además también podemos editar configuración por configuración más manualmente para la gente que es fanática de este estilo. Y la verdad es que viene con opciones muy buenas, por ejemplo, mi favorita es el Bloom o el Mist, que es tipo de niebla que tiene en las películas de Hollywood, que eso también se usa como filtro. Bueno, esto directamente lo podemos tener en el celular y la verdad es que yo lo uso muchísimo con la cámara y también tenerlo en el celular es un pro bastante grande. En una de mis últimas historias la estuve probando con varias historias y la verdad es que gustó mucho, así que si quieren probar les dejo el link en la descripción de Apple Store si quieren probarlo y van jugando ahí con los filtros. La clave número 3 es utilizar las opciones que vienen en la aplicación en Instagram. ¿Y por qué es esto? Porque es considerado mucho más orgánico. Por ejemplo, las letras de Instagram. En vez de utilizar el editor para poner las letras que queremos agregar o subtítulos, lo vamos a hacer directamente desde la aplicación para que quede más orgánico visualmente. Así también agregar voz en off o subtítulos cada vez que estamos dando algo educativo, por ejemplo, para hacerlo más claro posible y poder así capturar la atención del espectador. Algunas cositas en considerar, por ejemplo, es que menos es más. A veces los videos con menos duración hacen que la gente vuelva a ver el contenido haciendo más visitas y más reproducciones y querer ver una vez y otra vez lo que sucedió. Lo mismo pasa en paisaje también, que duran tomas de drones 6 segundos, 5 segundos. La verdad es que funciona perfecto, como por ejemplo el que hice yo del Perito Moreno, que funcionó bastante bien. Lo otro es que sean fáciles de entender. Realmente la gente no está apretando tanta atención cuando está en Instagram y va pasando, pasando, por lo que el mensaje tiene que llegar rápidamente y que se entienda completamente. Por eso puede ser los subtítulos, hacerlo lo más explícito posible. Y no te preocupes si no tiene éxito en el instante. A veces el algoritmo tarda dos o tres días. Por ejemplo, el de Noruega tardó como tres días en mostrarlo a más gente. Así que no te preocupes por eso. Directamente subí lo que te gusta y disfrutalo, básicamente. Así que bueno, acá con mi mamá. Muchísimas gracias a Visit Cafayate por organizarnos este viaje increíble que la pasamos alucinante. Tiene que conocer esta región de acá de Salta, que nos dejó sin palabras. Me encantó. Hay que venir a conocer. Los viñedos están muy, muy buenos. La naturaleza, el paisaje, la compañía y la gente. Gracias por todo. Y por último quería agradecerles a ustedes por estar ahí siempre apoyando y ser parte de esta comunidad. Les deseo un feliz comienzo de año y nos vemos como siempre en el próximo video.